Nada No queda nada Puedo ya pensar en nada Subiendo mi volumen la nostalgia Recordando el ayer que no empalaga Nada No queda nada Con las manos vacías y nada Sabiendo que te marchas de mi vida Recordándole la foto que miraba No queda nada del amor que nació de madrugada No queda nada del amor que duró con nuevas alas Nada No queda nada El día se ha vuelto gris La noche me acompaña mi almohada Se vive de ilusiones en los cuentos Nada No queda nada Con las calles vacías y nada Mi mente transformada en un cufle Recordándote por donde paseabas No queda nada del amor que nació de madrugada No queda nada del amor que duró con nuevas alas No queda nada del amor que nació de madrugada No queda nada del amor que duró con nuevas alas No queda nada del amor como en los cuentos de hadas No queda nada del amor que duró con ellas Lynaxe-designSi Siчивeli la vida No queda nada del amor que duró con nuevas alas Ustedmente kauremos en los cuentos de la H clicking un buen